La escasez de precipitaciones durante el periodo seco en la provincia de Granma incidió desfavorablemente en el estado de los embalses del territorio. Los acuíferos registran el 39% de su capacidad de llenado útil, cifra que se mantiene por debajo del 50% desde el mes de noviembre de 2022. Con una situación más crítica está el embalse de Las Villas, en el municipio de Juwaní, que está en su volumen muerto. El embalse de Pedregales, en el municipio de Guayamo, también se encuentra al 12% de su capacidad de llenado solamente, y el sistema guisa-corrojo al 13%, que es el que abastece fundamentalmente de agua a la cabecera provincial y al macizo reservo de la provincia. Hoy, a partir de la recuperación que ha tenido la fuente subterránea, fundamentalmente, solamente quedan afectados en la provincia unas 13.139 habitantes. Esto básicamente en los municipios de Guisa, Pilón, Boya Arriba y Bartolomé Mazó. Con la finalidad de atenuar la sequía, en Grama se prioriza la ejecución de inversiones. Hoy podemos decir que en Grama estamos trabajando intensamente, con prioridad desde las autoridades del territorio y, por supuesto, del Instituto de Recursos Hidro Ábricos, en la terminación del módulo 2 de la planta potorizadora Guisa, que esto beneficiaría a más de 9.000 habitantes en la cabecera municipal. Y también, como acción marcada, el llenadero de pipas, el pozo 3 del almirante, llenadero de pipas aquí en la cabecera provincial, que brindaría desde ese punto a más de 90 metros cúbicos al día. Estudios científicos pronostican en el clima cubano la disminución de lluvias, aumento de temperaturas y periodos secos más prolongados, por lo cual la disponibilidad de agua podría reducirse en más de un 35%. De ahí que se imponga adoptar acciones para enfrentar este fenómeno meteorológico. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.